Hola, hola familia del arte, ¿cómo están? Bueno, seguimos con ideas con silicona caliente. Hoy vamos a trabajar con silicona caliente, con papel foil. Miren cómo quedan estos adornos espectaculares. Les voy a enseñar también a hacer esta bisutería y es con silicona caliente. Miren qué belleza los aretes. Bueno, encantada con esta decoración. Y la verdad, muy, muy fácil y sale súper económico. Entonces, ¿qué tal si nos vamos directamente al paso a paso? Entonces, vamos a hacer apliques y de una vez lo vamos a trabajar con el papel foil. Recuerden que este papel foil se consigue en tiendas de manualidades o en mi página web www.estiloypincel.com Bueno, es muy económico este papel y la verdad que el acabado que da es espectacular, como digo yo. Entonces, vamos a trabajar aquí. Ya tengo la pistola caliente. Debe estar caliente y vamos a hacer los diseños. Por ejemplo, aquí este papel foil viene en todos los colores, pero lo que más utiliza uno es el bronce, el cobre, el dorado, el plateado, pero también viene rojo, verde, como para Navidad. Pero bueno, ahora vamos a hacer como una decoración elegante para cualquier tiempo. Vamos a doblarlo un poquito así, porque lo debemos trabajar por la parte de abajo, ¿sí? Entonces, miren que algunos vienen así plateados, otros vienen un poco más... Este también está plateado, bueno, a ver, porque hay unos que vienen... Ah, todos estos vienen plateados. Sí, hay unos que vienen del mismo color por los dos lados. Entonces, voy a colocar aquí más bien estas pinturitas de aquí, o algo que tenga pesito, para que poder trabajar esta parte de acá. Bueno, entonces, aquí voy a empezar a hacer este diseño. Aquí, pueden hacer el diseño que ustedes quieran. Por ejemplo, les voy a enseñar aquí cómo haríamos una rosa. Simplemente vamos colocando aquí como haciendo pétalos. Eso sí, cerrándolo para que salga el aplique después completo, miren. Así vamos haciendo pétalos. Miren, esto es muy fácil. Miren, así. Miren, sí, como intermedio para que se vea que es como una rosa. Es muy fácil, no necesitamos saber dibujar. Miren, ahí. Aquí, así la podemos dejar. Y vamos a hacerle unas hojitas. Aquí. Y le hacemos las nervaduras. Ahí. Miren, ¿sí? No necesita que quede delgadito, no. Gruesitas quedan bonitas. Y da más estabilidad. Ahí. Sí, voy a hacer varias hojitas. Voy a hacerle toda la nervadura. Les voy a hacer unos arabescos. Miren. Ahí. Todo debe ser que salga. Aquí se me acabó la silicona. Que salga de la flor o de la hoja para que no me vayan a quedar sueltos. Por ejemplo, aquí le voy a hacer unas bolitas. Así. Miren, pegaditas del arabesco. Sí. Bueno. En el otro lado voy a hacer lo mismo y le voy a hacer unas hojitas. Aquí ya terminé de hacerle los arabescos, los punticos. Vamos a dejar que se enfríe completamente. Esto seca muy rápido. Más o menos en 15 minutitos ya está seco. Ahora voy a hacer otro diseño en este papel foil plateado. Miren que la parte del derecho es más brillante. La otra más opaca. Entonces, por la parte opaca es que vamos a trabajar. Entonces, aquí vamos a hacer una especie de cenefa. ¿Sí? Vamos a empezar simplemente a hacer círculos. Pero que me queden uno encima del otro. Así. Voy haciendo ya el ancho que ustedes quieran. Y esto es como para la boquita de la botella o de la copa. Así. Como si fuera un encajecito. Vamos a hacer. Y ya también el largo que ustedes quieran. Voy a hacerlo más o menos hasta por acá. El mismo movimiento. Y dejo secar también. Ya terminé de hacer esta cenefa. Vamos a dejar que seque. Ahora vamos a hacer unos pendientes y un tijen. Que va a quedar súper elegante. Entonces, vamos a hacer. Voy a trabajar los foil dorado. Lo pueden hacer en plateado o en bronce. Bueno, en lo que quieran. Vamos a hacer una especie de aquí de lágrima. ¿Sí? O de gota de agua. Miren. Así. Me dicen que no queda planito. Cuando no les queda planito la silicona. Es porque aplican muy poquito. Y porque la silicona no está bien caliente. Debe estar bien caliente. Miren. Para que ella se derrite y quede totalmente plana. ¿Sí? Voy a hacer otra. Así del mismo tamaño. Y voy a hacer la del día. En total voy a hacer tres. Hago así y dejo que se enfríe. Bueno, entonces aquí ya secó. Simplemente vamos a ir retirando. Miren. Esto va saliendo muy fácil. Miren acá. Y va quedando. Ya les voy a mostrar. Y va quedando todo el foil pegado. Queda súper planito. Miren esta belleza de aplique. Es que la verdad que queda súper espectacular. Y podemos hacer el arabesco. El diseño que queramos. Una orquídea. Un girasol. Bueno, en fin. Miren acá la ceniza. Miren acá. Esto sale muy bien. Miren. Miren qué lindo. Miren. Les voy a mostrar. Y miren que queda. Sale totalmente todo. Aquí no necesitamos pegamento. Nada. Únicamente la silicona así caliente. Aquí. Bueno, voy a colocarme por acá para que vayan viendo cómo queda. Miren. Sale. Y queda súper lindo. Pero ya le quitamos todas estas hebritas. Y queda un aplique súper elegante. Miren. De esos carísimos. Y lo hacemos con silicona. Bueno. Vamos a dejar que se enfríen aquí los aretes o los pendientes. Para. Porque les voy a enseñar a hacer como un grabadito. Para que se vean súper originales. Estos también ya secaron. Entonces vamos a levantar. Miren. Bueno. Les quiero mostrar acá que voy a volver a hacer los pendientes. Porque este papel. Pues lo tenía hace tiempos por ahí. Y está muy ajadito. ¿Sí? Está viejito. Mejor dicho. De tenerlo por ahí. Entonces no salió completamente. Voy a utilizar. Voy a volverlo a hacer en estos. En este que es el que les tengo para la venta en la página. Miren. Este es el que les digo. Que viene por los dos lados. Dorado. Entonces tenemos que tener en cuenta. Este papel fue el que viene hacia la parte de adentro. O sea. El que enrosca es la parte de abajo. Si lo hacemos por este lado. No nos va a quedar con brillo. Tiene que ser por el lado del revés. O sea. Así como va. Así como va el rollito. Aquí voy a hacer. Aquí voy a hacer las. Voy a colocar aquí. Voy a hacer los pendientes acá en esta parte. De la misma forma como los hice ahorita. Bueno. Vamos a hacerlo por aquí. Centraditos. Aquí. Pusemos una parte que no vaya a estar ajadita ni nada. Entonces hago lo mismo. Y vamos a hacer la formita acá. Y bien rellenito. Así. Así mismo voy a hacer el otro. Ya secó completamente. Ahora sí vamos a retirar. Igual que los otros. Miren. Ahora sí salió parejito. Parejito. Así voy a retirar los otros. Bueno. Si algo aquí podemos pulirla. Aunque esta quedó muy bien. Pero si vemos que de pronto nos queda con. Con pedacitos así salido. Entonces con las tijeras lo emparejamos. Bueno. Entonces aquí yo quiero que quede con una textura. Entonces. Voy a empezar a hacerle también como una especie de arabesco. Así. Miren. Así. Grandecito. Si no en toda. Si no como por partes. Así. Miren. Esta belleza. Miren como queda espectacular. Así. Pero entonces lo voy a colocar sobre el papel. Entonces aquí tengo el papel. Y voy a colocarlo ahí. Así. Y voy a dejar que se enfríe. Bueno. Aquí ya seco. Esto seca muy rápido. Este porque es solo superficial. En cinco minuticos. Y ya quitamos. Entonces miren como queda. Esa textura de hermoso. Miren. La verdad que me encanta. Aquí por ejemplo me quedó un pedacito. Entonces esto lo recorto. Un pedacito de silicona. Ya lo pulo. Si. Me quedé bien pulidito el borde. Así. Y acá hice los otros dos. Miren. También de la misma forma. Miren. Que belleza. Y el otro. Miren. Quiero mostrarles aquí. Que con un trapito. De algodón. Vamos a. Suavizar. Para que nos quede bien talladito. Los arabescos que le decimos. Miren que aquí por ejemplo. Esto se ve. Se ve muy parejo. Entonces simplemente con este. Le vamos pasando. Para que vaya como entrando acá. Miren. El foil. Y nos vaya resaltando. Bueno. Entonces ya después de que hayamos hecho eso. Con la pistola así caliente. Vamos a pasar por los bordes. Si. Con mucho cuidado. No irse a quemar. Para pulir toda esta parte. Y que nos queden unos pendientes bien hermosos. Que los podamos vender. Porque. Bien vendidos. Porque quedan muy muy aparentes. Entonces ya. Voy a pulir toda esta parte acá. Y le vamos a colocar los cerrajes. Y listo. Entonces aquí simplemente tengo estos cerrajes. Eso lo consiguen donde venden adornos. Miren con las. Las argollitas. Entonces. Miren por ejemplo acá. Le ponemos. Ya podemos dejarlo así. Miren con la silicona así. O también le podemos poner acá. Papel foil. Si. Aquí fue que. Le hice esta muestra aquí. Pero de las dos formas queda bien. Entonces simplemente ponemos un puntico de silicona acá. Y ya nos queda nuestro. Nuestro arete. Y para. Aquí yo tenía este collarcito. También esto lo venden. Los collares. Para el. 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 Colocarlo aquí también con una argollita. Voy a armarlos y ya les. Bueno. Entonces aquí tengo una botella. Vamos a pegarlo sobre una botella. Pero ustedes lo pueden pegar sobre lo que quiera. Madera. Sobre latas. Yo aquí también hice otra florecita. Miren acá de. Con plateado. Por aquí tengo. Hice esta con bronce. Con una especie de margarita. Miren. Entonces vamos a pegar en la botella. Por ejemplo estos arabescos. Primero le voy a colocar silicona líquida. Esto es para que nos quede bien adherido al vidrio. Porque pues del vidrio se despega muy fácil la silicona caliente. Si es sobre madera. Si lo pueden aplicar con silicona caliente. Y no hay problema. Entonces primero pongo silicona líquida. Y para que me quede bien sujeto. Voy a colocar por parte silicona caliente. Para que quede pegadito ahí. Dando la forma. Mientras seca la silicona. Fría. Aquí. Ahí. Miren. Por ejemplo aquí me sobró. Entonces simplemente corto. Sí. Acá. Y le pongo un poquito. Un pedacito de silicona caliente. Para que me quede ahí. Bien adherido. Con mucho cuidado. Que no se vayan a quemar. Bueno. Entonces voy a colocarle. De la misma forma. Voy a pegar este otro acá. Y vamos a pegar las florecitas también de la misma forma aquí. Miren que lindo. Aquí hice también unos. Como los areticos. Pero con plateado. Miren. Como se ve lindo. Para colocar también por aquí. Bueno. En fin. Adornos. Bueno. Entonces aquí cuando ya terminemos. Vamos a sellar con barniz a base de agua. ¿Sí? O puede ser el colbón o cola blanca con un poquito de agua. Porque si le aplicamos resina o del barniz que es con alcohol y silicona. Se nos oxida el foie. Entonces debe ser con un producto a base de agua. Entonces ya sellamos. Y ya nos quedan listos para lucir. Y así queda nuestro proyecto con silicona caliente y papel foil. La verdad que se ve muy elegante. Me encantó como quedaron acá este jueguito de aretes y cadenita. Miren que lindo. Les voy a prender acá la luz. Para que vean como se ve hermoso. Digamos para un. Cuando se celebra bodas de plata, bodas de bronce, bodas de oro. Sería excelente idea para decorar. Y recuerda. El testimonio del alma es el arte en color. Hasta la próxima. Chao, chao.